Una paternidad irresponsable es un problema. Tú eres parte del problema cuando no te involucras en la crianza de tu hijo o hija, cuando ejerces violencia contra tu pareja o maltrato infantil, o eres parte de la solución cuando demuestras tu cariño y apoyo a tu hijo o hija, cuando practicas e inculcas valores como el respeto. Tu ejemplo es fundamental. Alto a la violencia contra las mujeres. Tú eres parte. Sin violencia contra las mujeres. Fuerte. Coahuila es.